Yo me inicié como mecánico por allá por el año 1962 en la concesionaria Alberto y compañía. Entré como aspirante a electricidad y afinamiento. En ese momento entraban los primeros Falcon americanos. Había que hacer los servicios, controles, en fin. Y después de cuatro años que había quedado al último a cargo de la sección, me retiré y me puse por mi cuenta. O sea, solo haciendo mecánica general, después de unos años pude hacer el servicio directamente de General Motors acá en la zona de los dos autos que había muchos ceros kilómetros que vendía a Orlando Villa Nueva. Y bueno, así fui avanzando. Después ya nos vinimos acá a esta parte nueva de atención al cliente, ya hacían mecánica general, porque en ese momento se hacían motores, freno, electricidad, en fin. Después de unos años, bueno, ya vinimos a este lado, ya únicamente con freno y ya dedicados más a específicos, ¿no es cierto? Haciendo rectificado campana, disco, todo eso para los colegas también de acá, de la zona. En fin, fueron momentos muy lindos que uno fue atravesando ya con los años. Lo que es la mecánica automotor va progresando mucho más rápido que uno. Toda la tecnología va quedando un poquito atrás, pero para eso están los chicos jóvenes que se desenvuelven mucho mejor que uno. Uno lo sigue acompañando dentro de los conocimientos que pueda haber adquirido durante años, pero ya es momento, después de 60 años en la mecánica, bueno, hay que ir aflojando el paso, ¿no es cierto? Bueno, uno empezó de chico al lado de mi padre trabajando. A partir de los 12 años empecé con los fierros y, bueno, continuamos trabajando en el taller, estudiamos, nos hemos recibido también de técnico mecánico y en base a eso seguimos con los fierros. Y uno de a poco fue creciendo. Después vinimos para San Carlos Centro porque yo soy oriundo de Santo Tomé. Y en el año 88 nos vinimos para acá y de a poco empezamos a trabajar acá, la gente nos fue conociendo y, bueno, hasta el día de hoy tenemos nuestro lugar de trabajo muy lindo, siempre servicio al cliente y cómodo, ¿no? A mi criterio es muy lindo, en esos momentos, haciendo servicio de los autos ceros, lograr una muy buena puesta a punto porque, a ver, hay clientes que son muy minuciosos y esa sería una de las partes de satisfacción del ser mecánico. Y después disfrutar de la mecánica en, por ejemplo, turismo carretera, que tuvimos posibilidad varias veces de estar en los hoaxes y charlar con mecánicos de esas especialidades, hasta lograr de poder dar vueltas al circuito acompañando a preparadores y eso. Es muy lindo, es lo que uno puede disfrutar y ver qué se logra siendo muy puntuales. En fin, hay cosas muy lindas que se puede disfrutar de las mecánicas. Uno fue probando y hizo lo que más le gustaba, que, bueno, en el rubro mío que es radiadores de escape y algo de mecánica, siempre haciendo conocimiento, siempre buscando para ir aprendiendo cada vez más, porque uno sale de la escuela, pero la parte teórica es una cosa y la práctica es otra. Así que, bueno, mi rubro fuerte es el radiador y escape, así que, en ese sentido, es lo que más me gusta. Estamos en el Día Mecánico, también me gustaría saludar a la gente, a los colegas, que también trabajan mucho, como todos, y bueno, siempre poniéndole el hombro a los fierros.